Hijo de Yemayá Madre pura y querida, la que me han dado a mí Me bendice y me protege, y lo hace todo por mí, por mí Hijo de Yemayá, que yo soy hijo de Yemayá Hijo de Yemayá, que yo soy hijo de Yemayá Todo lo tengo a la mano, y no te envidio nada a ti Porque yo tengo a mi madre, que siempre me cuida a mí, a mí Hijo de Yemayá, que yo soy hijo de Yemayá Hijo de Yemayá, que yo soy hijo de Yemayá Hijo de Yemayá, que yo soy hijo de Yemayá